El cine queer regularmente es retratado de maneras bastante bonitas en muchos momentos, historias de amor, bastante cursis, historias que simplemente en muchas ocasiones decimos ¡Ay, por favor! No todo puede ser miel sobre hojuelas, no todo siempre es tan bonito, las cosas lamentablemente no ocurren siempre tan bien Y es curioso porque antes teníamos historias queer en la cual antes todo era miel sobre hojuelas y todo era... No, 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 antes era pues mucho cliché, ¿no? Personajes extremadamente amanerados, o sea, no salíamos de los clásicos clichés cuando vemos la televisión mexicana Nos damos cuenta de que estaba plagada de estos personajes que realmente eran muy nefastos, ¿no? Y que más que hacer una especie de bien, más que tratar de representar de buena manera a la comunidad LGBT, a la comunidad queer en general Pues se hacía más que nada un daño, ¿no? O sea, se llenaba de clichés, se llenaba de absurdos, se llenaba de ridículos Empezamos a avanzar en el mundo, empezamos a avanzar en sociedad Y ahora ya tenemos películas pues que van de lo más hermoso y bellísimo del mundo Como Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo o Yo Simón Y luego tenemos películas muy fuertes y muy crudas y muy violentas como termina siendo FEM La seducción es revancha, es venganza prácticamente FEM 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 En el papel de Toby A Moe Bar-El en el papel de Donovan Entre varios personajes más Esta es una película producida por Mal Spain Y de igual manera por Sam Ritzberg Música de Adam Janota-Sovski Cinematografía de James Rhodes Y editada por Selena Mark Arthur La hipnosis oficial de esta, bueno, esta es una película británica de 2023 Que tiene una duración de tan solo 99 minutos La hipnosis oficial nos dice La vida y la carrera de Jules como drag queen quedan destruidas por un brutal ataque homofóbico Pero cuando se reencuentra en un sauna gay con su agresor Preston, que mantiene oculta su orientación sexual Se le presenta la oportunidad de vengarse Irreconocible sin su peluca y maquillaje Jules se infiltra en la vida de Preston Y al hacerlo inicia una peligrosa seducción Esta película también fue parte de la selección oficial de El Berlinae Y de igual manera, bueno, pues tenemos que en los British Films Award de 2023 Obtuvo nada más y nada menos que Tres, seis, nueve, once nominaciones Estuvo nominada a Mejor Película Británica Independiente Mejor Director, Mejor Guión Ganó a Mejor Dúo Interpretativo por Nathan Stewart y George McKay Estuvo nominada a Mejor Director Debutante A Mejor Guionista Debutante A Mejor Fotografía A Mejor Música A Mejor Supervisión Musical Y de igual manera, ganó a Mejor Vestuario por Buki Ebisua Y Mejor Maquillaje y Peluquería por Mary Dehan O sea, tenemos una película que realmente Real, real, realmente Viene con una gran, gran, gran carga cinematográfica Ahora, esta película, como bien mencionamos De 2023, de Reino Unido Película independiente, de bajísimo presupuesto Porque se compensa con una muy, muy, muy buena historia Ya leímos la simnosis Así que vayamos directamente al grano Yo creo que ya no se puede hacer más spoiler de esta película Porque la propia simnosis ya nos ha dado el gran spoiler Vamos a tener que, justamente, el personaje de este Preston Interpretado por Josh McKay Es un completo abusador Es un completo abusivo Es un bully Es una persona a la cual hay que tenerle cuidado Es una persona muy explosiva Es una persona que ha tenido muchísimos problemas en la vida Es una persona que también ha estado en la cárcel Y es una persona que hay que tenerle cuidado No es ningún santo No es ninguna buena persona No es alguien en quien puedas confiar de buena forma Y un mal día Se encuentra junto con este Jules Interpretado por Nathan Stewart Jarrett Jules, un personaje el cual Tiene un show de drag queen en un bar local Se topan Este, Preston Se enoja con él Por diferencias Y comienza a golpearlo de una manera completamente brutal A tal grado de dejarle cicatrices Que lo marcarían para toda la vida Y es de esta manera Que Jules Cae en una depresión bastante grande Jules deja por completo Su show de drag queen Jules pierde por completo su confianza Jules pierde por completo Todo aquello que lo hacía sentir vivo Porque ahora vive con miedo Ahora es un personaje Que vive Completamente acabado Destruido Y está aterrado de este mundo Y está completamente aterrado de esta realidad Y un día Muchas semanas después Meses incluso Decide salir De su habitación Decide salir de su dormitorio Y acude a un sauna gay En el cual se encuentra Con la misma persona Que lo golpeó Hasta marcarlo para toda su vida Se encuentra con la misma persona Que acabó con su autoestima Se encuentra con la misma persona Que acabó con su felicidad Y en lugar De volverse A esconder Decide ¿Sabes qué? Vamos a ser aquí Perras Y Comienza Un plan de venganza En el cual va a tratar Jules De seducir al joven Preston Todo le empieza a funcionar Bastante bien Vamos a ver Que este Preston Detrás de toda esta Fachada de niño malo Después Detrás de toda esta Fachada Soy un completo bully Se esconde Tremendo Se esconde Tremendísima Personajazo Dios Damas y caballeros Por eso es muy malo Reprimir las emociones Por eso es malísimo Reprimir Quien eres Realmente Porque puedes acabar Bastante mal Y si te empiezas a reprimir Estás matando Una parte esencial De ti Si no demuestras Tus verdaderos colores Te estás ahogando En tu propia vida Y empiezas a vivir Lleno de frustración Y también por eso Es muy importante Eligir tus amistades Y es que Preston Eligió bastante mal Sus amistades Preston eligió Bastante mal Su vida Y nos vamos a ir dando cuenta De que realmente No es el niño malo Que creíamos No es el niño malo Que nos habríamos imaginado Al inicio Sino que Él es víctima De las circunstancias Él es víctima Por completo De su entorno Y es que si vives Rodeado de leones Y si vives Rodeado de depredadores Pues tú también Te tienes que convertir En un depredador Y es que si estás Rodeado de maldad Tú también Tienes que Interiorizar Toda esta maldad Para poder sobrevivir En el entorno En el cual te encuentras Tú también Tienes que hacer cosas Para poder Sobrevivir En este mundo Para poder sobrevivir En este entorno Y es que las calles De Londres No terminan de ser El lugar Más hermoso El lugar más tranquilo En el cual puedas vivir Sobre todo En los suburbios Ya que vamos a tener Que aquí en los suburbios Donde hay pandillas Donde hay Malhechores Por decirlo De cierta manera Es donde Se ha creado El buen Preston Este Preston Que realmente Quiere ser una persona De bien Este Preston Que realmente Quiere ser alguien Pero que las circunstancias Lo han marcado Y dejó Que las propias circunstancias Lo marcaran Él dejó Él aceptó Justamente este destino Y no tuvo ningún problema En aceptarlo Y él no tuvo ningún problema En poder decir Si esta es mi vida Este soy yo Y aceptó la malicia Y aceptó la maldad Y aceptó todo aquello Que simplemente No tendrías por qué hacerlo Y todo esto Lo vamos a ir descubriendo En la película Y todos estos Pequeños gustos Todas estas Pequeñas peculiaridades Es algo que Jules Lentamente Va a ir aprendiendo Es algo que Jules Lentamente Va a ir sacando Es algo que Jules Lentamente Va a ir Sacando a flote Para poder Llevar a cabo Su venganza Una venganza De exhibición Una venganza De humillación En redes sociales Una venganza En la cual Nuestro personaje Quedaría completamente Mal varado Y es así Como también Tenemos que Jules Mientras más Conoce a este Preston Se empieza a enamorar Jules Comienza Lentamente A tener Sentimientos A favor De este personaje Y uno pensaría Cómo es posible Que puedas Sentir empatía Por aquel personaje Que te desfiguró El rostro Cómo es posible Que puedas llegar A sentir empatía Por el personaje Que acabó Con tu confianza Con tu autoestima Cómo es posible Que puedas llegar A sentir sentimientos Por alguien Que es una Completa basura De personas Pero El amor Actúa de maneras Completamente Inesperadas Y como bien dice Guillermo del Toro El amor Es como el agua Simplemente No tiene forma Y no sabes Hacia dónde Se va a mover Y no sabes Hacia dónde Va a ir Transcurriendo Y no sabes Hacia dónde Estará avanzando Y Y wow Qué manera Tan cruda De empezar A sentir algo Por aquella Por aquel Ser Al cual tú No le importaste En lo más mínimo Por aquel ser Al cual tú Simplemente Ya no eres Aquella persona Que llegaste a ser En algún punto De tu vida De tu existencia Y Es así Como Se llama Síndrome De Estocolmo Esto Claro Estaba Acordándome Cuál era Este Este síndrome Y es así Como Jules Lentamente Se Comienza A enamorar De su agresor El síndrome De Estocolmo Es una reacción Psicológica En la que La víctima De un Retención En contra De su voluntad Desarrolla Una relación De complicidad Y un fuerte Vínculo afectivo Con su Retenedor No digamos La otra palabra Para evitar Problemas En En las Plataformas Pero Si vamos A tener Aquí Justamente Esto Y Y Y Wow O sea Como es posible Que esto ocurra La película Te mantiene En un suspense Bastante La película Te mantiene En un suspense Muy grande O sea Es un drama Brutal De repente Cuando ves Que empieza La venganza Tú quieres Que el personaje Literalmente Se venga Quiero que se venga No, no, no Que se vengue Quieres ver Esa venganza Desarrollarse Quieres ver Esa Ay Todo eso Necesitas verlo Pero llega un momento En el cual Simplemente Empieza a ver Sentimientos Empieza a ver amor Preston comienza A desarrollarse De buena manera Y lo peor de todo O lo mejor de todo Es que Los directores Lo hacen todo De una manera Tan genial Y tan espectacular Aquí Samish Freeman Y Enchun Ping Hacen un trabajo Demencial En el cual Sientes Muchísima empatía Por Por este Preston O sea Como es posible Que después De la primera escena En la cual Nos muestran Este Preston Golpeando a una persona Hasta dejarla Bañada en sangre Un blood Bath Prácticamente Y Con cicatrices Que lo van a marcar Para toda su vida Para toda su existencia Con 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 todo esto Llega Un momento En el cual De repente Empiezas a sentir Mucha empatía Por Preston Y voy a ser muy honesto Llega un momento En el cual Yo ya no quería Que Jules Se vengara De él Y de repente Jules Empieza a llevar A cabo su venganza Y yo decía No es que Pobre Preston O sea No déjalo en paz Él solamente Era víctima De sus circunstancias Si 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 Lo que hizo Estuvo muy mal Y todo Pero pobre Preston De verdad Pobrecito Pobre humanito Es como de No No quiero que le pase Nada malo Al pobre de Preston Y luego recuerdas Que es una basura De persona Porque El personaje El mismo personaje Te recuerda Que él es una basura De persona Y dices No si 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 Que le vaya mal Luego llevamos Al final de la película Donde es una drama Es un suspense Y es una movida De emociones Que ya no sabes A quien apoyar O sea de verdad La película se mueve Por aguas Tan Tan turbulentas Toda la película Se mueve Por Por aguas Tan convulsas Que sabes Que sabes Que Preston Le hizo un mal Muy grande A este Jules Pero ya una vez Que entiendes Ambos personajes Ya no quieres Que haya venganza Ya no quieres Que haya nada Quieres que todo Vaya de buena manera Y el final El final Es hermosísimo El final Es un final Muy bonito Porque nos demuestran Los verdaderos Sentimientos De cada uno Es un final Que yo Casi creé Así de En shock En completo shock Por todo lo que estaba viendo Por todo lo que estaba Aconteciendo Que de O sea Simplemente Mind exploding Porque Todo lo que nos presentan Todo lo que Que vemos Y todo lo que nos llevó Hasta el final De esta película Es un desarrollo De emociones Es un desarrollo De sentimientos Es un desarrollo De 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 circunstancias Que Ah No Es 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 una gran película De verdad De verdad De verdad Es una gran 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 Felícula Y Ustedes ya vieron Esta cinta Ustedes ya vieron Femme ¿Cómo se les hizo? Ustedes que opinan Al respecto O sea Ah Consideran Que la venganza Estaba bien Consideran Que la venganza Estaba mal Consideran Que todo lo que Que consideran ¿Cuál es su punto De vista? Jules Sufrió Del síndrome De Estocolmo Realmente Preston Era una basura De persona Realmente Fue justo Lo que le pasó Al final De ambos Personajes Y es Y es que aquí Tenemos una evolución De personajes Muy cabrona Tenemos una evolución De personajes Muy 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 Intensa Porque Cada personaje Evoluciona A su propia Manera Cada personaje Evoluciona A su propia Forma Y lo hace Y lo hace De una Y lo hace Injusto De una manera En la cual Real No sé Si realmente Era Si realmente Era necesario Que sufrieran Todo lo que Tuvieron que Sufrir Y al final De cuentas No sé Si realmente Era necesario O sea En muchas ocasiones Nos aferramos Muchísimo A una idea En muchas ocasiones Nos aferramos Al cambio Y el aferrarnos Al cambio Nos impide Darnos cuenta De muchas cosas El 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 aferrarnos El aferrarnos Justamente A algo Que simplemente Ya nunca va a ocurrir El aferrarnos Justamente a algo Que Que nos ilusiona O que Que creemos Que es lo justo Que es lo necesario En muchas ocasiones Nos ciega Nos ciega Por completo De todas las demás opciones Que nos ofrece la vida Y si la venganza No era Absolutamente Todo Y si la venganza No era La única solución Y si el ser El bully No era la única Manera de vivir Y si el tener Estas amistades No era La única manera En la cual Poder Comunicarte Y si el estar Con Y si el estar En esta sociedad Podía Y si podía Sobrevivir A esta sociedad De canibalismo De otra manera Y si todos Son caníbales Y comen Nada más carne ¿Por qué tú No ser Una flor Que sabes A la cual Jamás van a dañar Y ni siquiera Van a pelar ¿Por qué seguir La corriente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer Lo que? ¿Por qué aferrarnos A todo eso? Es una película Bien intensa Es una película Bien cabrona Es una película Que te golpea Como si se tratara De una locomotora Directamente A la conciencia Porque es una película Que a ti como espectador A ti y a mí Y absolutamente A todos como espectadores Nos hace ver Que Que la vida Es como esta película No hay buenos Y no hay malos Bueno si Hay quien Es jodidamente malo Y hacen cosas Muy malas Como patear gatitos Y eso no lo entiendo Pero en la vida No hay buenos Ni malos ¿No? Este Puede que Para uno Su ex Sea la persona Más tóxica del mundo Pero recuerda Que tú eres el tóxico Para tu ex ¿No? O sea Nosotros podríamos Considerarnos Ser los grandes Héroes De la historia Pero Para alguien Somos el villano Nosotros podríamos Creer que Absolutamente A todos Le caemos bien Y uy Que todo está chido Pero hay alguien A quien le cagas La reverenda Madre ¿No? Hay alguien Que no te aguanta Hay alguien Que te ve Y simplemente Detesta Tu propia existencia Y cada respiración Que haces Y está bien Y es normal Porque así es la vida Y no hay Ni blancos Ni negros Todos somos Una mezcla De grises Unos grises Quizás algunos Con grises Más oscuros Y otros Con grises Más claros Pero todos Somos personas Llenas de matices Todos somos Personas Corruptibles E incorruptibles Todos somos Personas Completamente Voluptibles Que cambiamos Conforme Pasan Los días Y conforme Conocemos A personas Somos Seres Cambiantes Somos Seres Como el agua En constante Cambio Y que Cuando nos dicen Es que ya no eres El mismo de antes Pues claro Que no No iba a aferrarme A los 15 años Obviamente Tenía que cambiar Tenía que evolucionar Y si tu no lo has hecho Pues que lástima Por ti Porque no has tenido Acciones O cosas en la vida Que te hayan hecho cambiar Porque no has tenido Vivencias Que te han hecho Evolucionar a ti Como persona Y eso Está bien Cabrón Y eso es algo Que la película Nos presenta Y eso es algo Que la película Nos hace ver De una manera Muy 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 Intensa Eso es algo Que Este La película Nos hace ver De una manera Bastante cruda Y cuando logras Entender eso De que no todos Somos ni buenos Ni malos De que Todos estamos Llenos de matices Es cuando más Logras empatizar Con los personajes Y cuando más Quieres que cambien Pero En muchas ocasiones Está en nuestra naturaleza No aceptar el cambio Y no ver el cambio Y eso duele Muchísimo Y no solamente Estoy hablando De la película Nagakushi Hola de nuevo ¿Cómo te va? Hace rato ya había saludado Pero Olita Olis ¿Y cómo se les hizo Esta película? Si ya la vieron ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Por qué les gustó? ¿Por qué no les gustó? Ya saben Que yo los leo Aquí abajito En la cajita De los comentarios Para poder armar El debate Cinéfilo Acá sabrosón Y poder discutir Todas estas películas En esta bonita Comunidad Cinéfila Ya saben Que yo les dejo Todas nuestras redes De contacto Aquí abajito También en la descripción Para que Puedan Seguirnos En todos lados Puedan seguirme Mejor dicho A mí Y mis 20 personalidades Al manco de Alri Que pierden Los videojuegos Al obsesionado Con el cine Al obsesionado Con el cómics Ya saben Vayan Follow Acá Abajito Ahí Me apoyan Muchísimo Con todo eso